A continuación voy a calcular la rapidez que va a tener este bloque de masa M cuando llegue a este lugar, al punto que hemos llamado B. Arranca el punto A liberado al reposo, llega al punto B y la pregunta de acá es cuál es la rapidez que tiene ese bloque. En el laboratorio medimos esta longitud de la rampa, la altura de esta rampa medimos esta longitud D, también es tiempo que tiene que ir de acá hasta acá, recorrer esa longitud B y el objetivo nuevamente es calcular la rapidez que tiene el bloque cuando llega acá. Vamos a hacer el cálculo en este caso, en esta ocasión, por métodos de energía. Entonces vamos a calcular la energía cuando el bloque de masa M está en el punto A que ha sido en ese momento en que se libera del reposo. En ese momento, pues su energía potencial gravitacional la vamos a calcular respecto a esta línea punteada que ahorita aquí se vuelve roja, respecto a esta referencia calculamos su energía potencial gravitacional que sería la masa del cuerpo por la gravedad y por la altura respecto a la referencia que es H1. Eso lo he escrito acá, masa por gravedad por altura, H1. Ok, en el caso de la energía cinética, como se libera el reposo, su energía cinética es cero. Bien, ahora para este bloque, su energía potencial va a ser masa, su masa por la gravedad y por la altura a la cual se encuentra, H1. Eso está escrito acá. Ok, al igual que en el caso de este bloque, este bloque de acá, como está siendo liberado el reposo, su energía cinética es cero, su velocidad es cero, por lo tanto su energía cinética es cero. Ok, ahora vamos para el caso en el que están en el, bueno, en el momento en que están en el punto B, esta masa. Entonces, bajo esas condiciones, pues esta masa va a estar a una altura respecto a la referencia, a una altura que hemos llamado H2. Ok, entonces su energía potencial va a ser la masa por la gravedad y por esta altura H2. Ese término está escrito acá. Ok, ahora, en este momento, el bloque va subiendo con una rapidez V. Esa rapidez V es la que vamos a calcular. Entonces, su energía cinética, aquí en este momento, que se va moviendo hacia arriba del plano, en ese momento su energía cinética va a ser un medio de la masa por su rapidez en ese lugar al cuadrado. Ok, ahora voy con el cuerpo que está colgando, con este. Entonces, cuando el cuerpo, cuando este, está aquí en este lugar, la masa M habrá bajado. Ok, habrá bajado. La misma longitud que este recorre acá, esa misma longitud es la que desciende el bloque de masa M. Ok, entonces, la energía potencial gravitacional de este es la masa por la gravedad por su altura H2, que lo hemos escrito aquí. Ok, ahora, al igual que en el otro caso, aquí se va moviendo con una rapidez V, este iría aquí moviendo con una misma rapidez V, pero hacia abajo. Ok, por lo tanto, su energía cinética es un medio de su masa por su rapidez al cuadrado. Ok, ahora, la energía, digamos, esa es una ecuación de energía, de conservación de energía. En el caso, en este caso, tendríamos la energía en el punto A, más el trabajo de las fuerzas no conservativas, me daría la energía en el punto B. Digamos, es como decir la energía inicial, más el trabajo de las fuerzas no conservativas, igual a la energía final. Es una manera de verlo, de decirlo. Ok, ahora, en este caso, en el caso del laboratorio, esto se acondiciona de tal manera que el rozamiento entre la superficie del bloque de masa M y el plano inclinado es despreciable. Igual que la masa de la polea también es pequeña, comparado con los valores de estas masas, la que cuelga y la que asciende. De esa manera que la energía, los términos de energía K también se desprecian. Ok, entonces, bajo esas condiciones, el trabajo de las fuerzas no conservativas es cero. Y solamente nos quedaría entonces que la energía en el punto A es igual a la energía en el punto B, que es lo que hemos escrito acá. Eso es para el caso en el cual el trabajo de las fuerzas no conservativas es cero. Entonces, aquí vamos a escribir, en este caso, en el caso en que el trabajo de las fuerzas no conservativas es cero. Ok, en este caso la energía en el punto A es igual a la energía en el punto B, y es lo que hemos escrito acá. Esta es la energía en el punto A, igual a la energía en el punto B. Ok, ahora, el objetivo de este video es encontrar la rapidez con la cual se mueve la masa en la parte de arriba. Entonces, simplemente pues hago, lo que hago es una solución para B, voy a despejar. Entonces, para despejar lo que se hace es que en esta ecuación de acá, en esta ecuación de acá, en la ecuación de energía. De energía, entonces a este lado, digamos, voy a restar este término de acá, lo resto, también lo resto acá, lo resto a ambos lados para mantener la igualdad. Ok, lo resto a ambos lados. Bien. Y ahora resto, este término de acá lo resto también a ambos lados. Es un procedimiento estándar de despeje. Ok, resto a ambos lados. Y la idea de eso, ¿qué es? Que miren, cuando resto aquí, este da cero. Cuando el resto de este aquí, pues también da cero. Ok. Y ya me he quedado solamente a este lado términos con V. Ok. Ya me he quedado solamente términos con V. Ahora, factorizo MG. Mírenlo acá. Y factorizo aquí también la M minuscola G. Ok, queda esto. Y a este lado factorizo un medio y V cuadrado. Un medio y V cuadrado. Ahora, ya después de factorizado, divido ambos lados por un medio de M más M. Aquí está. Divido ambos lados. Ok. Y ahora voy a hacer un paso adicional acá. Aquí tengo una expresión. Fíjense que aquí aparece H1 menos H2. Aquí lo que he hecho es factorizar un menos y me queda H2 menos H1 con el menos factorizado. ¿Para qué he hecho eso? ¿Para qué he hecho eso? Entonces recuerden que es H2 minuscola menos H1 con un menos al frente. Eso es por interpretación acá. Este es H2 y el resto H1 me da esta longitud de acá. Ok. Me da esta longitud de acá. H2 menos H1 me da esta longitud de acá. Por eso lo he reescrito así. Ok. Factorizando. Aquí miren lo que aparece H1 menos H2. Entonces lo reescribo. Factorizo el menos y me queda H2 menos H1 que es lo que aparece en este dibujo. H2 menos H1 me da esta longitud. Bien. Ahora en lo que se desplazó el cuerpo fue una longitud D. Aquí he dibujado este triángulo. Esto es D. Esto es H2 menos H1. Ok. Y este ángulo que aparece acá es este mismo. Entonces esta longitud de acá la puedo calcular de la siguiente manera. Recuerden que el seno del ángulo es el lado opuesto dividido la hipotenusa. Por lo tanto esta longitud de acá. Esta longitud que aparece acá sería la hipotenusa que es D multiplicado por el seno de teta me da esta longitud de acá. Entonces la hipotenusa D por el seno de teta me da esta longitud de acá que es H2 menos H1. Ok. Entonces esta longitud H2 menos H1. La puedo sustituir por D seno de teta. Aquí en esta parte de acá lo único que se ha hecho es un procedimiento de simplificación. Aquí se factorizó la G. Se hizo producto de extremos y medios y quedó 2G. Y el resto de términos como venían arriba. Bien. Y acá entonces en el siguiente paso he hecho H2 menos H1. Lo he cambiado por D seno de teta. Ok. Ahora esta parte de acá H1 mayúscula menos H2. Vayamos a la gráfica. H1 mayúscula menos H2 me daría esta longitud de acá. Que es la misma longitud que este se desplazó acá. Aquí subió a lo largo del plano la longitud D. Aquí bajó una longitud D. Ok. Entonces puedo cambiar H1 mayúscula menos H2 mayúscula por D. ¿Por qué hago eso? Porque esta es la longitud que medimos en el laboratorio. Entonces voy a dejar todo en términos de lo que se mide en el laboratorio. Entonces cambio esto por esa longitud D. Ok. Bien. Entonces aquí pues está nuevamente escrita. Simplemente aquí podríamos en este caso factorizar la D. Ok. Podríamos factorizar la D. Y obtener entonces aquí está la D factorizada. Bien. Ahora en el laboratorio vamos a fijarnos como calcular seno de teta. Entonces volvemos a la gráfica. Seno de teta sería el seno de este ángulo. Entonces en el laboratorio ¿qué se hizo? O ¿qué se hace en el laboratorio? Se mide la longitud de esta rampa. Se mide esta altura. De acá hasta acá. H mayúscula y esta longitud de esta rampa es B. Entonces seno de teta es el opuesto que es H. H dividido la hipotenusa que es B. Ok. Y eso es lo que he escrito acá. Ok. Y entonces ya me queda por cambiar el seno de teta. Lo cambio por H sobre B. Aquí está escrito. Bien. Y el paso siguiente ya de esta manera. Aplico raíz cuadrada a ambos lados. Raíz cuadrada de V cuadrada de sub B. Y me queda esta expresión. Que corresponde a la rapidez del bloque. Cuando va en la parte de arriba. Esa es la rapidez del bloque. Fue obtenida por conservación de la energía. Ok. La idea de expresarlo así. Es que queda en términos de los datos que midimos en el laboratorio. En el laboratorio medimos las masas. Medimos la longitud de la rampa. Esta longitud. La longitud que aparece acá. Esta longitud H mayúscula. Toda la medimos. Las masas. Esta longitud D. E incluso el tiempo que tarda en ir desde acá. Hasta acá también se midió en el laboratorio. Ok. En este caso. Por métodos de energía no necesitamos tiempo. Y calculamos la rapidez con la cual va el bloque de masa M en la parte de arriba. Y ya hemos terminado el cálculo que era el objetivo de este video. En el siguiente video vamos a hacer el mismo cálculo de esa rapidez en ese lugar. Pero reemplazando directamente en las ecuaciones de cinemática.